Bienvenidos amigos del canal, tenso, tensísimo reencuentro entre Isabel Pantoja y su yerno, Azraz Beno, y es que era curioso ver que estaban presentando Idol Kids, el nuevo programa de Telecinco, que por cierto empieza el lunes día 7 de septiembre, este próximo lunes, en el cual ella va a ser de jurado con Carlos Jim y Edurne y lo presentará Jesús Vázquez, aparte de todo esto que os tengo que decir, que por supuestísimo vamos a hablar de las mejores actuaciones de Idol Kids y si vemos que va bien pues hablaremos todo el concurso de eso, claro, era su primera entrevista, nos ha sorprendido a Azraz y es que por lo visto ha hecho el entrevistador en el programa ya en mediodía y le ha hecho una especie de entrevista a su suegra y ha sido ella muy pícara la que, claro, tampoco, ahora sí se lleva bien con él, lo han hablado ya en mediodía, que sí que ya se lleva bien con él, que en principio no lo aceptaba mucho, pero que bueno, es una suegra típica, lo ha reconocido y bueno, en la entrevista pues ella ha tirado de experiencia, ha dicho, no, no, tú ponte aquí que esté en mi lado bueno, vamos que ha jugado un poquito, ha pagado la novatada con él y bueno, ha sido un poco tenso, pero ya luego en el plató sí han estado un poquito más relajados Azraz, hablando y demás de eso, del tema de los niños, que bueno, que ella no le han dicho nada ni de boda ni de niño, con lo cual ella, que quieren que estén felices, Azraz y su hija Isapi, punto, ni más ni menos. Así que nada, esto ha sido un poco el reencuentro ese, el pique de tensión que ha habido entre ellos y eso, lo he dicho, Idol Kids, el nuevo programa, empieza el día 7, el lunes, este mismo lunes, así que nada, si os gusta el tema de las actuaciones, va a ser un poquito parecido con Talent, pero con niños pequeños y vamos a ver, vamos a ver cómo cantan, cómo hacen sus cositas, el arte que tienen y aquí lo comentaremos. Así que nada, nos vemos en el siguiente vídeo, amigos. Saludos a mis suscriptores y suscriptoras de Enrique García, YouTube.